Bienvenidos a otro video de la inversionista inteligente, el canal donde hablamos sobre diferentes temas de criptomonedas, NFT, Web3, Metaverso y todo lo que está relacionado con el mundo de finanzas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Ethereum, hablamos un poquito sobre Bitcoin en la subida que tuvo el mercado de criptomonedas durante el fin de semana. Y el día de hoy quería enfocarme en Ethereum porque Ethereum ha estado teniendo unos movimientos interesantes en las últimas 24 horas, movimientos que igual hemos visto en otras criptomonedas. Pero quería enfocarme en Ethereum el día de hoy porque han habido muchos rumores, muchas conversaciones de qué es lo que va a pasar con Ethereum en el futuro, de por qué Ethereum va a sobrepasar a Bitcoin para ser la moneda principal. Y si usted me ha estado siguiendo a mí a través de este canal en los últimos par de meses o has visto uno de mis videos de Ethereum en el pasado, sabes que yo no he sido gran fan de Ethereum en los últimos 6, 8, 12 meses. Yo paré de comprar Ethereum en el 2022 debido a que yo sentía y aún siento que le hace falta a Ethereum tomar una caída grande. Esto es debido al hecho de que Ethereum no ha dejado a las personas retirar sus monedas que ellos tienen en modo staking y cuando eso ocurra yo creo que va a haber un evento grande de liquidación. Ahora, por el otro lado, obviamente también existe el argumento de que cuando ellos dejen que las personas desbloqueen Ethereum, las personas no van a retirar porque ellos van a dar incentivos grandes para que la gente haga staking con Ethereum. Pero como ya les comenté, mi opinión es al contrario. Yo creo que vamos a tener un evento de liquidación en Ethereum y eso no significa que Ethereum no va a volver a subir, no. Esto solo significa que yo creo que yo voy a tener una mejor oportunidad de compra. Y lo mismo que yo he dicho por meses, Coinbase acaba de salir esta semana y también lo dijo, que puede demorar meses para que Ethereum deje a las personas hacer el on staking de la moneda. Así que vamos a repasar este artículo rápidamente, después vamos a hacer un análisis técnico de Ethereum, ver cómo se ha estado moviendo en los últimos par de semanas y tratar de predecir qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Si te gusta contenido como este, análisis técnico de diferentes criptomonedas, noticias de lo que está ocurriendo en el espacio de blockchain en general, por favor no se te olvide darle like a este video, suscríbete al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo lo hacemos la próxima. El artículo dice, los interesados pronto podrán retirar su Ether de un contrato de depósito más de dos años después de su lanzamiento. Coinbase dice que una actualización inminente será un hito clave para los validadores que bloquearon su Ethereum durante la transición de pruebas de trabajo a pruebas de participación. Y aunque The Merge se completó con éxito, 17.6 millones de Ethereum con un valor de mercado actual de 29.2 mil millones de dólares siguen fuera de alcance. Coinbase dice que las actualizaciones de Shanghai y Capella, conocida colectivamente como Chapella, permitirán a los validadores recuperar su criptografía, sus monedas de criptomonedas. Y mejor aún, deberían tener la flexibilidad de apostar Ether adicional sin enfrentar restricciones onerosas o incertidumbre. Cuando dice intercambio se refieren a Coinbase. Ellos dijeron, no hay necesidad de dejar de apostar. Puedes continuar apostando en su Ethereum y ganando hasta un 6% APY. No se requiere ninguna acción y sus activos estarán seguros y protegidos durante la actualización. Sin embargo, existe una trampa potencial para aquellos que desean reunirse con Ethereum. Coinbase espera un poco de retraso una vez que la actualización se haya finalizado por completo. Dado que el protocolo Ethereum controla el proceso de eliminación y nosotros somos simplemente el conducto, no podemos compartir un periodo de espera exacto cuando solicita la eliminación. Anticipamos que la demanda de eliminación será alto poco después de la actualización y puede tomar el protocolo de semanas a meses para procesar las solicitudes de eliminación. Y yo sé que esta noticia no suena mal, usted a mí se está pensando, pero Christian, ahí nos dijeron que muy pronto vamos a tener el desbloqueo. Pero hay dos cosas que a mí me dan dudas sobre lo que leímos acá y sobre lo que he estado creyendo con Ethereum. El primero es que sí, esto suena bien. Las promesas de que nosotros por fin vamos a poder desbloquear nuestro Ethereum o que no haya restricciones, que nosotros podemos hacer staking y retirarlo en dos días, cinco días, siete días. Pero cuando usted ha estado en este proyecto por más de ya seis, casi siete años y ha estado escuchando promesas desde 2018 de que esto va a ocurrir, que esta actualización por fin va a ser la actualización donde nos va a dejar a nosotros hacer staking con Ethereum sin limitaciones. Y no ha ocurrido hoy en día, cinco años después, pues deberías de entender de por qué yo no estoy tan emocionado con noticias como esta. Y encima de eso, hasta Coinbase ve problemas con el desbloqueo de staking de Ethereum, cuando por fin la actualización se haga. Y yo quiero que ustedes piensen en esto. Si Coinbase, que es la plataforma más grande de los Estados Unidos, la plataforma más grande en el mundo que custodia Bitcoin, si ellos dicen que ellos se van a demorar porque van a tener problemas con el desbloqueo, ahora imagínense cómo hacer desbloqueo de Ethereum para otras plataformas. Si Coinbase va a demorar semana o meses, ¿cuánto se van a demorar ellos? Y por esta razón, yo no he invertido en Ethereum en el último año. Ahora, esto no es como que si yo estoy atacando a Ethereum, no. Yo he sido un gran fan de Ethereum desde el comienzo. Yo tengo mucho dinero invertido en Ethereum, así que para mí que lo mejor ocurra con Ethereum. Eso es lo que yo quiero. Pero de seguir invirtiendo en esta moneda, yo no veo por qué hacerlo en este momento. No veo por qué lo voy a hacer cuando aún se puede demorar mucho el desbloqueo de Ethereum. Cuando aún puede hacer noticias que puede hacer que las personas se sientan inseguros y hagan que vendan Ethereum o que dejen de comprar Ethereum. Pero bueno, quería compartir con ustedes estas noticias porque hemos estado esperando mucho de Ethereum y cualquier actualización de otras plataformas que no sea directamente de Ethereum. Me gusta escucharlas porque nos da una mejor idea de qué en verdad está ocurriendo con Ethereum en este momento. Ahora, si vemos cómo Ethereum ha estado reaccionando en la última semana, puedes ver que en la última 24 horas ha subido 2%, en los últimos 7 días ha subido un 8 o 9%. Esta subida de criptomoneda obviamente ha sido liderado por el Bitcoin que ha subido un 15% en los últimos 7 días. Ahora, si vemos un gráfico mucho más técnico, saqué aquí este gráfico que yo tengo de TradingView, un análisis que yo hice ya hace más de un año y aún la sigo utilizando hoy en día. Puedes ver que yo tengo una zona muy importante. No he hecho ningún análisis aquí arriba porque solo quiero ver cómo finaliza y mueve esta liquidación que estamos teniendo acá. Y podemos ver mucho lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Estamos llegando a este precio de los $1,700, quebramos por encima, pero no la queremos sobrepasar. Aquí tenemos una resistencia que Ethereum no ha querido quebrar. Y si vemos que lo que ocurre cada vez que el precio llega a esta zona, puedes ver que el precio de la moneda rechaza esa zona. Aquí lo utilizó como un soporte, aquí lo utilizó como una resistencia, una resistencia y lo volvió a hacer la semana pasada y aquí volvimos a este precio. Parece como que si íbamos a quebrar por encima este precio hace dos días, pero puedes ver que lo rechazamos con una mecha. Y el día de ayer nos dio una vela bajista que tiene buen volumen. Ahora, si bajamos a la temporalidad de 4 horas, puedes ver que el mercado parece que quiere continuar subiendo, pero no estamos teniendo ninguna subida fuerte con mucho volumen. Y yo creo que si sí tenemos un empujón el día de hoy, muy probable va a rechazar esta zona otra vez. Y vamos a ver a Ethereum caer cerca a los $1,500 y potencialmente otra vez a los $1,350 dólares. Con tan solo este análisis, usted puede ver que yo creo que Ethereum va a continuar cayendo. Cuando yo personalmente me esperaba que Ethereum volviera a caer a los precios de $1,000 dólares, pues aún lo estoy esperando y por esa razón no he comprado. Y pueda que Ethereum nunca caiga hasta este precio. Y muchos de ustedes van a decir, bueno, pues entonces ¿por qué no compraste? Era una bobada no comprar. Y no, no es una bobada. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una posición en Ethereum grande. Y como inversor, yo prefiero estar seguro de las cosas que estoy haciendo que tener dudas de mis inversiones. Porque si tengo dudas al momento de entrar, después de 2, 3, 5 días, 2 semanas, 1 mes, esa incertidumbre que ya tenía al momento de entrar va a crecer mucho más. Especialmente cuando yo empiece a ver cosas que no quiero en el mercado. Si yo compro hoy y Ethereum cae a $1,500, voy a sentirme como que si en verdad no me hice caso, no le hice caso a mi plan de inversión. Y tal vez voy a querer vender mi posición. Y en el momento de vender esa posición, Ethereum tal vez vuelve a subir. Así que yo no me quiero meterme en ese limbo de comprar, vender, si estoy correcto, no estoy correcto, si va a volver a caer, no. Yo ya hice mi opinión, voy a esperar a decir Ethereum si puede volver a caer por debajo de los $1,300 dólares. Y si eso pasa, yo empiezo a acumular otra vez. Me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan sobre Ethereum. Si usted es un inversor en este proyecto, aún estás comprando, estás esperando para la próxima actualización. ¿Qué ha sido su opinión desde que Ethereum hizo el Merch? Hemos tenido unas subidas fuertes. Pero puedes ver que la subida que tuvimos cuando la actualización de Ethereum Merch estaba ocurriendo, no ha sido superada desde entonces. Hemos estado desde agosto del año pasado esperando a que Ethereum explote, explote, explote. Y no lo ha hecho. Y en defensa de Ethereum, el resto del mercado de criptomonedas se ha estado moviendo igual. Pero por esta misma razón, yo creo que Ethereum va a caer. Porque yo creo que Bitcoin aún también puede caer. Yo creo que aún podemos tener retroceso en el mercado. Especialmente con toda la crisis que estamos teniendo a nivel mundial. En el próximo video que voy a hacer, voy a estar hablando sobre BNB, voy a estar hablando también sobre AVAX y también voy a estar hablando sobre Solana. Así que si no te quieres perder esos videos, no te quieres perder esos análisis, no te quieres perder la noticia importante que está circulando a través de estas criptomonedas. Por favor, no se te olvide darle like a este video, suscríbete al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuando nacemos la próxima. En la descripción de abajo te abro un enlace para nuestro Discord, donde a través de unirse usted va a poder encontrar diferentes chats. Entre esas incluye el grupo de DeFi Nático. El DeFi Nático es un grupo de inversión que yo manejo con diferentes personas en mi comunidad. Al momento solo somos 4 o 5 personas y nosotros invertimos en diferentes proyectos en DeFi, tomamos el riesgo juntos, compartimos la ganancia juntos. Es una excelente manera para alguien entrar en diferentes proyectos sin tal vez tener mucho capital. Si estás interesado en ser parte del DeFi Nático DAO, déjeme un comentario debajo de este video o únete a nuestro Discord y escríbeme a través del grupo de DeFi Nático. Y como siempre mi mente le queda la gracia por quedarte hasta el final, nosotros somos los Invencionistas Inteligente y nos vemos en la próxima.